Bueno, se trata de reflotar una idea que pasaba hace muchos años y que no se venía haciendo y desde su Secretaría de Deportes queremos retomar que es el Día de la Familia, que es un día donde en un lugar, en un espacio, como en este caso el velódromo, todas las actividades municipales se encuentran y desarrollan durante algunas horas una pequeña demostración de lo que hacen. La idea es que el que hace una disciplina venga, la realiza con su profe y al lado, ahí nomás cerquita, está otro con el que quizá durante el año no se ve y los dos son de actividades municipales. ¿Qué actividades están previstas hoy? Hoy tenemos toda la tarde donde, como decía, todas las disciplinas tienen acá, desde fútbol, la exhibición de los chicos de para taekwondo, la escuela municipal de box, hockey, los chicos de levantamiento de pesa que muchas alegrías nos dan, los adultos mayores que vienen a caminar y también la gente que hace deporte recreativo y comunitario como el tejo. Lo lindo de todo esto es que los días comienzan a acompañar y dan ganas de hacerles esta actividad. Sí, el deporte tiene una característica que es que no suspende. Nosotros decíamos hoy, salvo una lluvia torrencial no haremos nada, pero si no, de alguna manera hay que juntarse. El deporte por lo general no tiene excusas, con el clima que sea y a veces para el atletismo, por ejemplo, los chicos de Adam que estaban recién entrenando y que unos días más se van al cenar, a veces que esté un poco de lluvia también le da algo mítico a la cosa. Esto es un regalito al alma, ¿no? Ver todas las disciplinas deportivas del municipio, los chicos tan contentos, sabiendo que con esto llegamos a la niñez, a la adolescencia, a los jóvenes, que son las cosas que a veces no se ven, pero cuando uno las ve todas juntas, sí, la verdad que es una alegría y como vos decías recién, hasta el sol nos acompañó. La verdad que es cierto y esto también es una forma de acompañar a los chicos para que realicen actividades. Sí, y lo que yo siempre digo que los deportes, los espacios públicos como el pelódromo, que está muy lindo, lo habrán visto, que está muy bien mantenido, es un espacio de encuentro, un espacio donde los barilochenses nos juntamos y qué buena excusa el deporte para juntarse y para verse las caras y para decir que somos parte de una misma ciudad.